Buenos días, cuentas claras amigos eternos, estamos a mayo 14 de 2024, 11.36, a esta hora se cobró 3.80 Ya bueno, pues ya ustedes saben que el mes pasado ganamos 100 dólares, y como ganamos 100 dólares, ya lo tenemos casi O sea, faltan como 2 dólares para completar los 1.800 Como vieron que se ganó 100, entonces ya están reduciendo la cuenta diaria de la ruta de reciclaje Está saliendo 2 dólares, 3 dólares, 3.50, ya no sube más Y bueno, esta es la cuenta ya, esto es lo que hay por acá Nos dieron los 5 dólares por cambio de moneda, billetes, y esto es lo que hay, pues no No se va a llegar a avanzar más, esta gente, pues no, sabe lo que hay, pues no Porque si no fuera así, dejaría, ¿no? Como al principio Al principio decía, bueno, ¿qué va a hacer con... con... diciéndole, no va a ser nada, será para comer Después cuando veían que se juntaba más, bueno, será para qué, para que compre una tableta por ahí Y salió el teléfono Después salió el laptop Después salió Internet Home Y bueno, ahora están asustados, pues, ¿no? Así es como Dios... acá... estuvo caminando por acá Viendo las cosas que hay que mejorar y... y mejora, todos son mejoras Y mejora es lo que esperamos Es solo... como ha ido andando el Evangelio, eso es lo que esperamos Porque todos son mejoras Aunque haya, este... impedimentos, todas son mejoras Lo mismo sucede ahora, ¿no? Ahora ustedes están viendo que las revelaciones vienen así Y... y compromete algo a los gobiernos No solamente a un gobierno, a los gobiernos Porque están en... en... en esta... este... despoblación de la humanidad En el planeta Y... la están reduciendo, pues, ¿no? Hay muertes Hay retiro de casas Como dice Isaías, ¿no? Las bonitas casas Todas van a quedar... pues en ruina, ¿no? Son vacías, ¿no? Eso es lo que está pasando, ni más ni menos Ahora... ahora mismo Hace mucho... o sea, no hace mucho Hace unas horas en... Nuevamente... eh... en... este... me están borrando esta gente Con... en... Luciana Para hoy día se espera tormenta Tormentas, tornados y... un montón de desastres Para hoy día, esta tarde... ahora mismo Creo que ya hubo ayer Y hoy día nuevamente... eh... vienen con el mismo cuento De que la... el cambio climático Y todo es mentira Todo esto es el... eh... la agenda 20-30 Para allá se dirigen Y como quieren despoblar la humanidad Nos quieren mandar para allá, pues, ¿no? Para la luna, para Marte Ya están haciendo pruebas Eso yo lo publiqué hace tiempo Pero bueno, la gente no me escuchaba mucho por hace tiempo O me escuchaban, pero... eh... empezaron a... a... a eliminar gente Que escuchaba Y ahora me escucha mucho más gente Pues eso es lo que hay ahora Y... y yo hice publicaciones, ¿se acuerdan? Dicen... hay humanos viviendo en Marte ya Pero... eh... su... medio de vida Está restringido A un lugar Donde no... no tiene probabilidad Es como cárceles Ellos se sienten como encarcelados Eso es lo que yo escuché En ese tiempo Ojalá que recupere más cosas Voy a ver Y... este... que no les gusta la... Eh... los alimentos son escasos Eh... el agua es poca Eh... no hay forma de sobrevivir Y... es como mandarte para allá Para que... de... ellos Como dice Isaías Habitaréis solos en medio de la tierra La... la quieren la tierra para divertirse Para hacer lo que no se puede hacer Ante los ojos humanos Porque... eh... es... la población humana Es la que ocupa la tierra Pero... la quieren desocupar Y quieren hacerla para ellos Quieren hacer cosas pues raras ¿No? Con el cuerpo Con la tecnología Y... quieren a... a... ocupar Largos... eh... terrenos Grandes terrenos Y... quieren hacer del mundo su... un hábitat Y después dirigirse a otros planetas Eso es lo que ellos piensan Bueno... su... su mente escasa Se va dirigiendo para allá Y... bueno... eso es lo que pasa ahora Y... bueno... yo creo que tengo pocos minutos Creo... son 11 y 42 Bueno... el día está fresco Ya no hay humedad No se siente la humedad Aunque dicen que hay humedad alta Pero no se siente porque hay un viento Que baja la temperatura Miren... cómo está ese viento Por acá no se ve mucho Pero... por... en otro... miren Ya... Y eso es lo que pasa por allá O sea... yo les digo esto porque... Si hay... hay... hay naves que salen de cualquier lugar de... 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 de acá... de... de la tierra... de este lugar... donde la zona es este... residencial pues... no... no hay lugares acá cerca... que... pues... se asemeje a un aeropuerto... para que puedan salir naves y aterrizar... no hay lugar acá... Pero... sin embargo... hay... como dice esta parte del... de... el... está... este video de los canamitas... dicen... ¿no? y... les... les haré... eh... vivir en un lugar... en un lugar donde es imposible penetrar a bombas... eh... a... a... bombas y... cualquier otra cosa que no puedan... Entrar en ese lugar... ¿ya? Bueno... eso es lo que dice... para mí son... mundos paralelos... ¿no? Viven en el mismo... lugar de la tierra... ocupan el mismo lugar... pero... eh... no se ve... visualmente no se ve... es algo raro... y le explico cómo... miren... yo tengo una... en mis ojos ahora se están... se están viendo... imágenes... y yo me iba por una... un expressway... porque Luis Arturo me iba... me iba... me iba a conseguir un trabajo... y yo... y yo... y me... me dijo que vaya por el expressway... me dio la dirección... pero la dirección... nunca la encontré... y yo... bueno... eh... ellos me dirigieron para... al final de la... de esta avenida... oracle... oracle... a... expressway... oracle... bueno... no... no tengo ahora el nombre... pero es un... una... una... una vía express... una vía expresa... como una vía expresa... bueno... la siguen en Perú... con... bueno... que... es larga ya... se dirige de acá... de Jamaica... a... cruza por... no... cruza... bueno... cruza varios... varios... varias ciudades... y llega hasta New Jersey... el límite con New Jersey... ahí... hay una... este... base militar... y en la base militar... eh... yo estaba cruzando... y yo vi... por mis ojos... ahora que estoy viendo... una nave descender... y... eh... una zona urbana... pues yo dije... si esto... están... descendiendo acá... ¿cómo es posible? si... la única... el único aeropuerto... existente... en New Jersey... en Newark... creo que es... eh... el... hay... solo tres aeropuertos... acá... en Nueva York... y... ninguno de ellos... el más cercano... tendría que ser el que... eh... ¿cómo se llama el aeropuerto de...? el... ay... no... bueno... no lo tengo ahora... son tres aeropuertos... el de... el Kennedy... la Guardia... y el último... y este que me falta... que no quieren que lo diga... eh... no está por esa zona... entonces... yo vi descender la nave por ahí... y dije... voy para allá... ya... porque estaba cerca... estaba como de acá... a la esquina... ya... la... la nave estaba descendiendo por ahí... yo va... yo me fui para allá... y... pues... era todo residencial... ¿cómo puede descender una nave... en una zona residencial? y no había en dónde... yo me fui... cruzando la pista... fui para la espalda... y todo era residencial... ¿cómo es posible que...? miren... miren... hay otra cosa... miren... pero yo... voy a tener que tomarme un tiempo... porque yo... me voy... acá... al... al... a la última estación... no... no es la última estación... es la estación donde... está el... ¿cómo se llama esto? el... 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 en... 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 en esa estación... yo un día me detuve... a... a... eh... porque... estaba de homeless... me detuve... y... y... y vi... yo vi... eh... me quedé una... al... al... un atarracer... y... y... y ya estaba oscureciendo... pero... era de día todavía... eh... y yo vi... eh... descender naves por una zona... eh... cerca por... Jamaica... pero... tendría que ser... el... 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 Kennedy... porque más o menos está por ahí... ya... pero... pero... pero no... 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 no creo que sea el Kennedy... pero había naves que descendían de... había una torre... pero... pero... pero cómo es... si... las naves no... las naves... no... es que... no da pues... no... yo voy a ubicarme bien... y voy a ver... porque no es posible que una nave... descienda... o sea... de... 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 de la estación... de la estación de los Mets... se divisaba... unas naves que descendían por... por... por esa zona... y esa zona... no... no... no es... este... no es... este... no es... este... por donde queda el Kennedy... ya... naves descendían por ahí... y... y había una torre de control... y... y descendían por ahí... pero... ¿cómo no? bueno... yo voy a tener que investigar un poco más... para no confundirme... pero yo lo que vi es eso... hay una... un mundo paralelo... a este... y... y... bueno... pues... pues las naves... lo que se ve... para mí es eso... ¿no? o sea... una nave que salga de... de... yo... yo... yo le subí un video... bueno... no lo guardé... pero yo lo... yo lo subo... eh... de vez en cuando... eh... yo estaba... eh... llegando... por acá mismo... en Trimón... pero... en la esquina de Trimón... con... Westchester Square... ¿ya? eh... más... más... más atrás de donde estoy yo... pero... pues es como... ya... son como seis cuadras... ¿ya? en esa esquina... está el parque... y está en la estación del tren... seis... y ahí... subía una nave... por ahí... salía detrás de... de... de la estación... yo estaba llegando a la estación del tren... y la nave salía... detrás de... el edificio... donde estaba la estación del tren... seis... ¿y cómo es que salía por ahí? pues no... si ahí no hay aeropuerto... ¿cómo es que salen de ahí? ¿no? bueno... y otras... naves que también yo... he... he publicado... ¿cómo es que salen de algún lugar de la ciudad... de acá cerca... y... no hay lugar... no hay lugar para que... se estacionen... para que desciendan... ¿y cómo descienden? ¿no? bueno... eso es lo que hay pues ¿no? pero yo voy a aclarar... este asunto... con videos... porque voy a buscarlos... y tengo varios... y tengo muchos... y... voy a ver pues ¿no? a ver que ustedes... qué opinan... bueno... eso es lo que les informo ahora... tengo... ahora... 11 y 40 y... 11 y 50... tengo que ir caminando... y les comunico... porque si no... me detienen por ahí... por el camino... y tengo que cortar el video... y es vergonzoso ¿no? estar haciendo esas cosas... y... porque... estoy comunicando... bueno... les comunico ya... el día está fresco... no está... no está caluroso... no se siente humedad... no se siente nada... mira... la gente está con... chaqueta... manga larga... porque hay un friecito... que baja la temperatura... y eso es lo que hay... pero para ahora ¿no? es que toman excusas... y después no... no vayan a asustarse nuevamente... o el señor... ustedes saben que el señor... dice una cosa... y... eh... 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 los complace con esperarlos... pero... la espera no es tanta... eh... que ellos se... se confunden ¿no? yo veo pues la... la inquietud de ellos... por querer dominar mi... eh... mi... mi zona... y... quieren entrar a hacer limpieza... y... y cuando les digo que entren... y ya no quieren entrar... porque el señor habló... es que el señor... el señor... el señor... ellos ya saben por qué... hay algunas cosas que están sucediendo... ahí... que yo veo... pero... eh... 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 confirmarlo... pues... confirmar... es un poco vergonzoso... porque... eh... digo yo... pues... eh... convivo con ellos... los tengo que ver... y les tengo que decir... que decir lo que les está pasando... aunque ellos no lo quieran decir... y hay... 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 hay debilidad... eh... que se muestra... física... eh... de ellos... pues cuando... o están en cuerpo de pacientes... yo los veo... ya... ya... pero cuando están en el cuerpo de empleados... o de... o... o de... o de... o de alguien que tenga... como... como el cargo del... del empleado de limpieza... ¿no? eh... ellos saben lo que está pasando... por eso que no entran... porque... eh... eh... saben que existe... o sea... saben que ellos... que el señor puede... en un momento... hacer lo que... lo que Dios está esperando... lo puede... sabe lo que lo puede hacer... por eso es que se detienen... y... no... no es una broma... lo que les digo... pues si no entrarían... me... y... entrarían a molestar... que no hay nada que molestar... ¿no? roban... y encima quieren hacerse dueño de... porque... ustedes vieron... la cantidad de documentos... y hay muchos más... en los días de publicación... yo subí documentos... muchos documentos... eh... y todos de... small... small business... y exporting por bank... y... subí tantos documentos... que... eh... incluso... a... 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 noticieros internacionales... que yo veía... les pegaba el... 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 el video... o los documentos... eh... les pegaba en su página de Facebook... para que lo vean... como... ahí... también lo ponen... y... subí muchos documentos... pero... pues ni... ni caso me hacen... porque como es una sola persona... la que reclama... eh... no... no sé... nunca se ha escuchado... pues no... pero... el escándalo está... eso es una verdad... sí... acuérdate... ay... esta gente... yo no sé cómo... jejeje... es que este chip... habla cosas bien... la señora dijo... ¿a qué hora tú quieres venir? y el chip... contesta... a lo que tú quieras... dice... pero... pues este chip... es... entrometido... se... se... se mete en la conversación de la gente... y me hace... para dar vergüenza por... yo tengo que reírme... porque... jeje... jeje... que cosa... ¿no? ¿cómo habla la gente? je... je... y... y... y también... la señora escuchó... o sea... la señora que pasó... dijo... pues... ¿no? ¿a qué hora tú quieres... a qué hora tú quieres... a qué hora tú quieres venir? y el chip responde... a lo que tú quieras... jeje... y yo estoy acá... y sale de mí... es que las cosas son así... bueno... yo les comunico... ya tengo que ir avanzando al almuerzo... y les sigo comunicando... ya... bueno... hay cosas... que están así... pues... ¿no? tengo que seguir... comunicando... bueno... bueno... buenos días... ok... va mi bolsita... a mí se me pierda... otra de las bromas pesadas... que me dicen... jajajaja... 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 ay... car... ayer... yo hice un vídeo... eh... viendo yo... el ingreso de los empleados... ¿no? a mi cuarto... y ahí yo... le di la espalda... a... al teléfono... ¿no? jajajaja... y ahí yo... yo sé que estoy gordo... por las cosas que como... pues no puedo evitar eso... tengo que... algún día... un día tengo que comer... porque... bueno... pues no tengo que comer... ¿no? y eso me engordó bastante... y... jajaja... jajaja... y acá me dicen que yo tengo una mochila en la espalda... no es la mochila... es la gordura que tengo... pero... así son las bromas que hacen por acá... pues... ¿no? un poco tonta... pero las tengo que escuchar... porque se me echó en mi cabeza... jajaja... se me echó en mi cabeza... y es lo que me dicen... pues... ¿no? jajaja... tengo una mochila en la espalda... dicen... bueno... pues no... hay que escuchar... porque... ¿qué se hace? ¿no? se puede hacer otra cosa... y el ojo me lo molesta... esta mañana... después de bañarme... el ojo lo tenía... irritado... y en ese momento... otra vez lo están irritando... jajaja... y todas mis pastillas... todo... pero... bueno... pues el control... ¿no? bueno... pero ya ustedes saben que hay un control... de la población... y quieren despoblar la humanidad... de la tierra... eso es lo que están haciendo... y están viendo que es verdad... están despoblando la tierra... y nos están arrinconando... en lugares que ellos... han destinado... para el... reseteo económico... y los que quedemos... bueno... son los que dicen ellos... ¿no? los que quedemos... nos van a mandar a... Marte... a la Luna... por allá... bueno... son los que dicen... pues... ¿no? y a mí me tienen con el ojo mal... por eso que no quiero... hacer... poner el teléfono en mi cámara... porque no me quiero ver así... bueno... llevaron la papa peruana a Marte... vamos a ver si esto fue avanzando... porque en ese tiempo... hace mucho tiempo... que lo publique... que más han hecho... oh... yo publiqué... que están viviendo en Marte... están haciendo con cabinas... son como cúpulas... como ven ahí... como cúpulas... y la gente dice que no sale... de ese ambiente... hay militares también... hay militares también... pero dijeron que eran... era mala vida... eso es lo que dijeron... y hay intenciones... intenciones de mandar... bueno... las publicaciones están hechas... yo las publiqué antes... y ahora las recuperé... y voy a actualizarlo... y suena en un violín... hay un muchacho que estaba de pie ahí... ya... ya... él se fue... ya... escuchan el violín... este chip... recrea... a este muchacho que estaba de pie ahí... tocando el violín... pero no tocan violín... nadie toca violín... pero... las imágenes hacen... que él toque el violín... o sea... son imágenes que... el chip... hace participar a la gente... que está en la calle... y es como si... lo que yo veo... o lo que escucho... se hace como una... forma de burla... pero... con imágenes... con movimientos... y... ellos dicen... o sea... las personas... algunas personas que... están... que... no les... preocupa lo que... lo que ellos... hagan... porque parece que es el gobierno... o... ya... ellos señalan arriba... y... señalan... bueno... yo digo que... señalan... señalan arriba... porque... es el estaternita el que lo hace... ¿no? todos hacen eso... a veces son personas... que lo hacen... a veces son personas... que lo hacen... como yo soy el único... que los puede delatar... por eso que hablo... no... ne... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si no hubiera dinero para gestionar todo esto, no se podría hacer lo que en tecnología hay. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para poder ver bien qué está pasando a mi alrededor. Y eso es control. Para subir la grada, para caminar por acá. Y el control, pues, yo no lo puedo evitar. Tengo que estar en esto, controlando a quien me quiere controlar. No. 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 Y voy a actualizarlo para ver qué más hay hasta hoy día, si persisten los viajes a la luna, los viajes a Marte. Pero hay algo de eso, ¿no? Hay una verdad. Nos están perjudicando nuestro futuro. Y yo veo que la gente llora, ¿no? Y quién no va a llorar, ¿no? Lo que está pasando en Brasil es desastroso. Son 444 distritos que están bajo agua en Brasil. Y es un lugar, bueno, fue como cualquier país, ¿no? Su zona comercial, sus supermercados, bibliotecas, lugares de turismo, playas. Todo ha sido destruido. Municipios. Es bien extenso el lugar, bien grande. Todo se ha venido abajo, todo. Y hay gente que está viviendo, pues, lo que yo veo, ¿no? Gente que está viviendo en el lugar, no quiere irse de su casa, porque tiene cosas de valor. Y se han armado de armas para evitar que las personas que entran en la noche quieran ingresar a sus casas y robarles. ¿Qué cosa? ¿Cómo puede haber tanta delincuencia? Y esto es porque quieren, quieren, o sea, es como uno, es como que el gobierno manda a gente que dice, Ahora te toca a ti hacer lo sucio, ¿no? Y van los ladrones a buscar qué robar. No hay policías, no hay ejército que cuide los lugares estos donde la gente no quiere retirarse de sus casas. Es un problema. Me pide una cora y me enseñan un cigarro consumido. Bueno, yo lo tomo como una, como una revancha, ¿no? Aunque parece mentira, pero están así, en esa condición. Pero pasan por allá y ocupan cargos. El día está así, ¿no? Está fresco, como ayer. La gente usa manga larga porque... Bueno, pues... No hay humedad. O sea, dicen que hay humedad, pero no se siente por el viento, ¿no? Bueno, así está la cosa. ¿Cómo llegará todo esto? Vamos a ver. Yo mientras estoy desocupando, borrando videos, pasándolos por YouTube, algunos. Y estoy desocupando almacenamiento para tener disponible lo que esperamos. Bueno, mientras yo les voy comunicando. Creo que ya es mediodía ya. Doce, once minutos. No, 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 no. Y que sea lo que Dios quiera, pues, ¿no? Porque es Dios quien tiene el Señor, el que tiene el control de todo. Bueno, voy a almacenar, ¿no? Bueno, les comunico ya.